Música Como les digo, llegué sin nada. Llegué con mi esposa y mi hijo y mi hija. Llegamos con 100 mil pesos, adquiramos la casa y aquí estamos. Él llegó aquí sin un peso, llegó con una mudanza, sin donde meterse. Nunca me ha gustado quedarme estancado. Y el proceso, el proceso de desmovilización me ha orientado mucho, me ha ayudado mucho. Era una persona de pronto que ayer no sabía escribir mi nombre. Yo soy una persona que soy bachiller. Yo no sabía que él era desmovilizado. La primera vez que escuché que hablé con un desmovilizado me impresioné. Pero me di cuenta que detrás de un desmovilizado tenía grandes personas. Con sentimientos, con valores, con virtudes, con amor. El proceso es duro, es como cuando uno está empezando a caminar. Pero si usted quiere caminar, usted tiene que salir adelante. No mire atrás. No tenemos y no debemos olvidar lo que nos pasó, porque si no, volvemos a recaer. Sí, tenemos que pensar en el pasado, pero visionando el futuro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él, él, él. Ya se iba a conseguir de nuevo todo. Tengo mi propia casa. Tengo mi horno de ladrillo. Tengo tranquilidad, que es lo más por nos dar. Tengo vecinos. La gente son, usted lo ve conmigo, que son mi familia. Lo que podemos hacer nosotros los colombianos, de verdad, no sé. Lo que sí puedo hacer yo, es recibirlo, atenderlo en mi casa y conocerlo. Pero eso está de parte de cada uno. No me quejo de lo que viví, de lo que estoy viviendo, porque si usted llora, no se puede volver a la mente. Tiene que volver ese positivismo. Y la paz es positivismo. L sweeten paz. El cual significa el suerte de niñezDIAL. Tiene que volver. Si, si, si. Tiene que volver.